Estelita, quiero que conozcas a una amiga. Mucho gusto, Ricarda Roldán. Hay que ponérsele de frente porque ella no ve muy bien. Yo estoy viéndola, estoy viendo porque ella está frente a mí. Sí, ¿cómo está? Mucho gusto, disculpe, Estela Morales. Lo que pasa, señora, perdóname. Yo en estos momentos no tengo la cabeza donde tiene que estar y la voz de este señor realmente no es algo que yo quiero escuchar en este momento. Estelita, la señora es una empresaria importantísima y le estoy mostrando la maravilla de San Jacinto. Y el señor es mi asistente y abogado. Germán, Germán Urquiza. Germán, ¿cómo está? Mucho gusto, Estela. Bien, este, ay, perdón, ¿dónde está el doctor? Va, que no aparece. ¿Y por qué necesitan un doctor? ¿Hay alguien enfermo? Mi caballo, huracán, me lo envenenaron. Santa Alcachofa, huracán, ese animalito de Dios. ¿Y usted tiene idea de quién? No, 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 lo que pasa es que yo lo voy a explicar, señora. Es que hay gente en este pueblo que no, yo no le gusto mucho, no le agrado. Entonces son medidas de presión, ¿qué llaman? ¿Y como por qué le agarraron con su caballo? Ah, no, es que eso es lo que yo digo, que hay que ser bien bruto, bien estúpido para pensar que matando a un caballo se resuelve algo. No fue conmigo y me dolió. Si Adriano no está ni Felipe, no me interrumpas que estoy hablando. Entonces explícame dónde está Ricarda, que dejó esto así solo, acéfalo, y que no se puede creer, por eso es que pasan este tipo de cosas. Ay, disculpe, don Mario, ya yo la voy a llamar. ¿Quiere que se la pase? No, quiero que la traigas aquí de cuerpo presente. ¿Qué haces tú aquí hablando de estupidez con los empleados? Ocúpate de tu puesto y de la clientela. Timmy, hazme el favor y te llevas a este muchachito a un sitio y le das un vaso de agua o lo llevas al departamento médico porque creo que está mal. Ricardo cree que yo no la puedo votar en el momento en que se me dé la gana. Ella piensa que mi papá está vivo todavía, pero está muy equivocada. Mario, ¿de casualidad viste pasar a Manea? A Malena, no, no, mira, Itana, la verdad es que yo no tengo tiempo para estar ocupándome de eso ahora. Pues deberías, porque es tu hija, y si no la viste pasar eso significa que se fue, que no se fue. Pero esos euros no me rindieron para nada, pana. Un trajecito, una chapaletica, la careta, no, no me sirvió para nada. Tanto real que vale ese pollar, ¿ah? Eh, pues mi reina, ¿cómo están ustedes? Mane tu número telefónico, mi amor, estás viendo al próximo millonario de Venezuela. Dios. Dios mío, están cayendo los ángeles del cielo, ¿vale? Ay, papá. Ay, malenita, malenita, vale. Y pienses que te voy a dejar soltar ese collar y mucho menos estás ressembrando a nadie. Ese collar es papá, pita. Ay, mire, mire. Ay, mire. Yo creo que me atropelle. Prefiero morirme. Antes que perderte, mi sieno. Esa era la idea que ella tenía, Ixe. Yo pensé que la había, no sé, convencido de lo contrario, pero... Ay, don Mario, disculpe otra vez, pero no logro comunicarme. Yo voy a seguir intentando desde el oficina. Por favor, por favor. Aitana, eh, sé que estás un poco nerviosa, ¿no? Pero déjame recordarte que los trapos íntimos de la familia se lavan en casa, no delante de los empleados. Sí, mi amor, discúlpame, es que estoy preocupada. ¿Cómo no voy a estarlo? ¿Dónde se fue esa chiquita? Bueno, quizás se fugó con María Moñitos, ¿no? No, ella terminó con él, lo encontró besándose con otra. Bueno. No, con ella, con él no está. Qué buena noticia, por lo menos algo bueno en el día de hoy. Pues ni tanto, porque si estuviera con él, podríamos localizarlo y dar con ella. Mira, que yo sepa, no va a ir muy lejos, porque las tarjetas las tiene bloqueadas. Ahora, no te dio ninguna información, no te dio alguna pista, nada, no te dijo nada. Bueno, estaba muy insistente de que quería ver a Adriano. A lo mejor se fue, ¿dónde él está? No me voy a mover hasta que me perdones. Ay, tan bello mi cosi. Pero ahorita no puedo, en serio, estoy apurada. No me voy a mover. Ay, fúr, pero es que ahí se ve tan, tan, tan cosi. Pero, pero en serio, ahorita no puedo, sí, yo te perdono, está bien, pero déjame seguir, porfa, anda. No, no, prometeme que me vas a perdonar, anda. Mi amor, tú y yo junticos vamos a conquistar el mundo, mi cielo, los mares, las profundidades, todo, pero junticos, mi amor. Como Carlos Coste, pero con tanque, claro. Pero, pero, ¿y cómo vamos a hacer eso? Mi amor, por favor, con nuestro amor, con nuestro talento y con el dinero del collar, pues. ¡El collar! Pero si yo logro descubrir que mi hijo, sangre de mi sangre, estuvo involucrado en semejante bajeza, te juro por Dios que lo meto preso a estar en azul, a estar en azul, a estar en azul, a estar en azul. No, no, Burri, yo no puedo hacer eso. No, 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 yo me tengo que ir, después hablamos, ¿sabes? Mi vida, ven acá, yo te acompaño, anda, necesito que te acompañe. No, 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 gracias por eso. Yo te protejo, mi vida. Ay, se meña mi... Pero, pero, yo sé, yo sé, pero, pero no es un asunto familiar, en serio, te prometo que cuando regreses lo veo, ¿sí? Te lo juro, mi corazón. No, 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 no. Sí, por favor. Esa es la cara, no, 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 no. Es que, mire, señores, a lo mejor ustedes no me entienden porque ustedes son de la ciudad, pero para nosotros aquí, en un pueblo, pues, un caballo es como un hermano, pues, como un hijo, ¿ves? No, 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 no. Es que a mí, a mí, a mí, yo me muero, yo me muero, si a mi huracán le pasa algo. No, 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 sí, fíjate que, fíjate que sí te entiendo, te entiendo muy bien, pero, ¿y por qué no me cuentas de tu hacienda? No, de mi hacienda no hay nada que contar, que es mía, que es bellísima y que mi papá me la dejó cuando se murió. Ah, un santo varón. Que Dios lo tenga, la gloria. No, es que debe ser bien bonito, ¿no? Tener unas tierras así, en un sitio, bueno, tan bonito, tan verde, con esos ríos, con ese, bueno, con este pueblo tan, 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 tan pintoresco, ¿verdad? Claro que, me imagino también que debe ser muy difícil en estos tiempos mantener una hacienda. Me lo dice o me lo pregunta. Mire, si yo le cuento todo lo que yo he tenido que hacer, ¿usted va a pensar que yo soy loca o enferma? Una de las dos. Pero bueno, la realidad le llega a uno y entonces uno se da cuenta de que uno no puede estar haciendo 30 cosas al mismo tiempo. Y bueno, ya lo decidí, la voy a vender. ¿La va a vender? ¿Vender? ¿La va a vender? ¿Vender? Entonces, Estelita, ¿la vas a vender? Sí, sí, la voy a vender, porque bueno, resulta que yo estaba esperando que me cayera una plata, ¿verdad? Y para espantar los amuros que me están rondando desde hace rato. Porque ya trataron de envenenarme a los animales una vez. Estoy esperando los resultados de esa investigación. Pero nada más, el banco me tiene seca con los giros de la hipoteca. Ah, es que la tiene hipoteca, pobre, qué tristeza, ¿no? ¿Y cuál es el banco? Es Figueres, Banco Figueres. Es Figueres, sí. Y estabas esperando un pago y nunca llegó. Sí, no, sí llegó. Lo que pasa es que el pago me sirvió nada más para tapar todos los huecos que he hecho con la copeta dentro de la casa. Pero es otro cuento de historias. Mira, le vas a decir a toda la gente que me tiene la vida hecho un yogur que voy a vender la hacienda para ver si le veo la cara por fin a los interesados. Pero, pero Estelita, no sé por qué me hablas así y me miras de esa manera. Mira, si estás interesada en buscar compradores, pon un aviso en la prensa como hiciste la última vez. No, 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 no. Es que no va a hacer falta. No, 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 no. Para nada. Eso no hace falta. Es que no es casual, no es casual que el día que tú decides vender la hacienda, es justamente el día que yo por primera vez vengo, que yo por primera vez vengo a esta hermosura del lugar. Y, 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 bueno, la verdad es que quedé impresionada porque yo pienso además que, que es que el universo se confabula, que los caminos del señor son, son... De tortuosos, de misteriosos. Eso, eso mismo. Así que yo creo, Estela, que tú y yo debíamos hablar de negocios ya. Aló, mi amor. Sí, es que pensé que no iba a poder comunicarme contigo porque por estos lados no hay buena señal. Sí, unos asuntos de trabajo de Adriano. Espero que Adriano te esté entreteniendo. Porque yo soy un container de fastidio. No, mi amor, no digas eso, que eso no es verdad. Pero bueno, tienes razón. El trabajo es lo único que me saca de la cabeza estas ganas locas que tengo de verte, ¿sabes? ¿Me extrañas? Un segundito, mi vida. Ya va. Podemos reunirnos y yo vengo a buscarte, estoy donde esté. Soy demasiado atorado para mi gusto. Pero bueno, ¿ustedes no, ni Ana está? Ya, 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 no estarás yendo demasiado rápido. Digo yo, porque primero hay que trazar los terrenos, no los vayas a vender a precios de gallina flaca. Claro, tampoco te puedes afincar porque esta hacienda queda donde el diablo dejó los calzones y no ha regresado a buscarlo. ¡Veliciano, por favor! ¿Me puedes dar tu número? Yo le doy tu tarjeta y la mía. Ah, perfecto. Estela, con permiso. El doctor Pachano no está en casa de las Mendoza. Se fue a atender el parto de la cochina de Valladares. Vámonos para allá. Bueno, yo la llamo, señora. Sí, por favor, pero seguro llámame. ¿Qué me puede explicar? ¿Por qué me saboteó? Hija, hija, mira, Ángel nos está picando la plaga, va a tener que entrar a la casa, ¿eh? Estos bichos como que saben que yo no estoy aquí, a ustedes no nos pican. No, debe ser que le gusta la sangre de los países desarrollados. Bueno, nos vamos a duchar y a cambiar y prepara todo que vamos a cenar en la habitación, ¿eh? No, ¿y por qué me lo dices a mí? Bueno, porque más tarde vas a la plaga. Ángel, mira, vamos a cenar mejor en el jardín. Y te vas a sentir como en tiempos de la colonia, ¿eh? Pero en tiempos del aftershave. Y de verdad me encantaría atenderlos, pero es que esto de verdad me tiene muy movida con todo el asunto de los animales que envenenaron. ¿Envenenaron unos animales? Ah, que ustedes no lo saben. Sí, bueno, se murieron un pocotón de animales, incluso unos cochinitos que tenían gripe. No es por alarmarlos, pero bueno, de que vuelan, vuelan. ¡The pig flu! Salud. Ah, esas eran las camionetas que nos pasaron cuando venían para acá, ¿no? Mira, yo me siento malgastón. Además, este calor, no aguanto este calor. Llemos a mi habitación. Permiso, señora. Entonces, vas a llevar la cena a la habitación, ¿no? Ay, papá, mira, yo creo que mejor te vas para la cocina y averiguas y curioseas a ver que te puedes preparar algo para ti y para tu amigo. Porque es que yo con esto de los animalitos muertos, ese de hondés y toda esa cosa, me... Ay, ve... Me da como asco, como náusea la comida. Vale, encima hay que no me quiere llevar para Nueva York, quiere que de esa azúcar chifa. No, 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 ¿qué va? María Claudia. Ese hombre será tu papá y todo. Pero no te da ni una sonrisita sin cobrar de los intereses. Ay, no, mamá, ¿qué va? No. ¿Qué pasa que no reacciona? Primera vez que veo que el carbón es la gran cura. Entonces buscaba otra solución. Está respirando, pero no termina de reaccionar. Vamos, huracán, vamos. ¿Aló, doctor? Así que cambiaste tu número celular para que no te pudiésemos localizar. Perdón, ¿quién habla? Tu padre habla, tu padre. Llevo rato llamándote y no me contestas. Tuve que llamar a Felipe porque yo sé que se la pasan juntos para arriba y para abajo para que me diera tu nuevo número. Me lo trajo él porque el otro aquí donde estoy no tiene señal. Y qué bueno que llamas, porque hay mire de cosas que tenemos que aclarar. Jóven, dos aguas minerales, por favor. ¿Con ganas o sin ganas? Sin ganas. Sí, una sin y una con... Ya se la traigo, señor. ¿Cuánto le debo? ¡Eh, nada! Nada. El joven invita. ¡Arraga, regripe! Sí, señor. Ya se la traigo cortesía a la casa. Gracias. Ah, ah, ah. Ajá, sí, sí, sí. ¿Aló? Ah, sí. ¿Cómo está, doctor Figuérez? Bueno, mire, la hacienda se llama El Vendaval y está en San Jacinto del Morichal. Municipio, municipio... Municipio Fundora. Fundora. Modestícolón. Ajá, sí, sí, municipio... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? Adriano Alberti. ¿Qué pasó con Adriano? Que llamaron a preguntar por el monto de la deuda que tiene esta niña de la hacienda. Te lo dije, te lo dije. Los Alberti están detrás de mi hacienda. ¿Y cuándo saldrían esos terrenos en subasta? Polígrafo. Polígrafo. Ajá, ajá, ajá. Ya va. Sí, dígame. Voy anotando. Ah, sí, está. Ajá. Ajá. Pero, mire, yo supongo que, bueno, ustedes van a seguir el procedimiento normal, ¿no? Que, bueno, no van a tener favoritos, que nadie se va a adelantar, ¿verdad? Bueno, no, 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 por supuesto. Conociendo la reputación, las credenciales de su banco, yo no lo esperaría menos. Muchas gracias, doctor Figueres, sí. Lo espero por el hotel en cualquier momento, me encantaría verlo por allá. Sí, muchas gracias. Que los Alberti nos dan contadas sin hilo, fue el único que íbamos a preguntar por el montón de la subasta. ¿Pasa algo, doctora? Ajá. Necesito que se vaya para el vendaval lo antes posible. Ahorita, ahorita va a ser muy complicado, porque Estela debe estar muy ocupada con esto del caballo que le venenaron. Sí, sí, sí. Le digo una cosa, señora. Si ese caballo llega a morirse, en esa hacienda va a haber duelo por lo menos un año. Por favor, por favor, no la interrumpan más, déjela terminar. Lo que quiero es que averigüe todo lo posible sobre ese compadre, ¿no? Que supuestamente estaba muerto y después no estaba. Yo quiero saber si él es dueño de, aunque sea una partecita de esa hacienda. Yo necesito que usted averigüe todo eso y que también averigüe todo lo posible sobre el esposo de Estela. Pero, ¿y por qué no se viene usted ahora conmigo para allá, para ir a ser una vez de la casa y conocer al marido de Estela? Y bueno, dice... No, 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 mire, yo ahorita no puedo. Yo estoy demasiado agotada. Pero váyase, váyase, porque necesito esa información lo antes. Es imposible. Eso sí lo entendió, ¿verdad? Adriano Filippo, no te equivoques. Porque se tiene que aclarar y mucho. Mario, por favor. Yo nada, Aitana, por favor. No comiences a darme instrucciones que sabes que me molesta. ¡Adriano Filippo! Papá, estoy aquí y no tienes por qué gritar. Viejo, estoy en medio de una emergencia. En este momento no puedo hablar. Esta conversación es demasiado importante para hacerla por teléfono. Adriano Filippo, no me cueldes, por favor. Dame acá, dame acá. Adriano, mi amor. Malena, tu hermana, se fue del hotel. ¿Cómo que se fue, mamá? Seguramente está con el noviecito ese. No, ella terminó hoy mismo con él. Mira, Malena puede haber hecho muchas locuras, pero nunca se va así, sin avisar. ¿Tú hablaste con ella? Bueno, sí, hace como un par de horas llamé a tu sitio y ella estaba ahí, me dijo que quería hablar conmigo, no sé qué. Y le prometí que cuanto pudiera iba para allá. ¿Ya intentaron llamar al celular? Sí, claro, pero no responde. Oye, ¿y si se fue a reunir contigo allá donde tú estás? Sin decirte nada, tú sabes cómo es ella, ¿no? Mamá, Malena no puede venir a donde yo estoy simplemente porque no sabe dónde es. Entonces, cuando llego a la manga de coleo y a la valla de la urbanización que no han hecho todavía, agarro la carretera vieja que sería esta, me desvío a la izquierda para donde quiera. La bonita. Eso, eso, para la bonita. Y en la redoma donde está la bomba de la bonita, me desvío para la derecha para llegar a la... Santa niña de mis tormentos. Exacto, exacto. Bueno, y ya ahí en la Santa niña esa, sigo un camino de tierra, veo un kiosco, me despío y derechito llego a esas asíntonos. Ay, gracias, un millón, muy amables, tan bellos. Ay, pero no se me olvide nada. Mamá, ¿y ya llamaron a las amigas, a Patia, Celesta, Claudia? Déjame hablar con papá. Adriano, por favor, con mucha mano izquierda. Ya sabes que tu padre, cuando se pone bruto, no escucha. Toma, para ti. Estoy arreglado si mi esposa me defiende así, ¿no? Adriano Filipo. Ah, papá, escúchame. En este momento estoy solucionando un problema. Yo, en cuanto pueda, voy para allá y hablamos en persona. ¿Y cómo, para cuándo sería eso? Si es posible, esta misma noche. Y tranquilo, que si sé algo de Malena, les aviso. Nada. ¿No reacciona? ¿Tú cómo que lo mataste? No sé qué está pendiente de mantener su agua limpia. No está bien, ya va, está bien. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, santo. Ay, no puedo creer. Nostro Fossi, ella es Estela Morales, la dueña de todo esto. El señor de Mesterio, administrado y encargado. Ay, mi bolito. Pensé que no se iba a ver en su ojo. Pero, ¿qué fue lo que fue? Bueno, ¿me lo explican o me lo meto yo? Ya Huracán está bien, lo que hay que seguirle el tratamiento al pie de la letra y ya no, ya está recuperado. Los envenenaron como supusimos, Estela. Pero sí hizo el lavado gástrico. Y bueno, entonces yo una muestra de agua para hacer el informe y poder poner la denuncia. En lo que tengan los resultados, yo los llamo. No, 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 doctor. Que resultó, imagínense ustedes, bueno, ¿qué hizo? Y los muchachos, ¿verdad? Vayan para casa, mira, mi tía cocina bien sabroso. Entonces, allá se pueden lavar también. Muchas gracias, pero aquí parte del mérito lo tiene Adriano, que le dio el tratamiento de emergencia. Si no, no tendríamos Huracán. Ah, y yo que lo encontré boqueando, a mí nadie me da las gracias, ¿o qué? Sí, sí, sí. Gracias a ti también, Rómulo, pero eso no quita lo que me hiciste antes. Así que, por favor. Ya me tuve. Ay, te lo... Permítame, yo lo voy a llevar. Sí, gracias. ¿Qué haces aquí? Vamos, te me vas inmediatamente. Adriano Alberti, el salvador de la patria. Ese desgraciado, con todos esos contactos y helicópteros y cosas. Yo no creo que tú eres tan pobre como tú dices. A mí tú no me engañas. Tú, dale. No, 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 yo no quiero jugar más, Dorian. Tú no eres mentira, yo estoy muy oleo con MC de pana. Mira, está bien, yo entiendo que ella quiera guardarse para el matrimonio, eso es normal. ¿Qué quiere guardarse? Sí, vale, María, todavía viene de concesionario. Eso está... ¿Cero kilómetros? Sí, kilómetros. Sí. Y usted nunca, ¿sabe? No, sí, claro, claro, claro. Pero de eso no, 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 no hemos hecho. Y eso no viene al caso, la cuestión es que ella es mi novia, mi novia, ella tiene que verme, ¿vale? Y uno tiene que estar con ella, darle su beso, su abrazo, preguntarle, mi amor, te gusto, te gusto. ¿No crees que yo soy algo estúpido? No vale para nada, mi tigre. Mire, niño del fin, papá lo está buscando. Eh, pío, pío, yo termino de hablar aquí con el pana y voy a la oficina. ¿Sí? Se lo hice yo personalmente, oye, vámonos, móntese. Móntese la camioneta. Y no se me reúna mal, oye, ando reunido bien mal. En este pueblo no hay ningún saltico. Lo importante es que Estela está feliz. Así es. Ay, esa niña se merecía un respiro en medio de tanta desgracia seguida. Ay, eso sí es verdad, mami. Mira, pero yo creo que vamos a tener que pegar más verduras porque son como siete. Aunque yo creo que escuché a Rómulo decir que no iba a venir. Rómulo, cuando no se siente el centro de atracción no está bien. Clarita, búscame más papas allá, allá detrás. Si quiere, yo se las busco, señora Emilia. No, no, Felipe, que eso... No, no, seguro, seguro. No, 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 de verdad, te vas a asociar. Yo no le veo ninguna intención de invitarlos a comer a nosotros. Bueno, entonces vámonos al pueblo. Sí. Herminia, Herminia, mira, nosotros vamos a hacer una llamadita al taxi para ir a comer al pueblo. No te preocupes por nuestra comida, ¿ok? Ah, sí. ¿Y quién dijo que a mí me preocupa la comida de ustedes? Señor Gastón, discúlpenlo. Buscan afuera. ¡Gastón! ¿Qué leí? ¿Tú no piensas darle un abrazo a su ahijado? Ay, ándate, ándate, mirele ahí la bendición a su padrino. Ándale, pues. Bendición, pues. Bendición, padre. Ya, 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 delfinito, ya. Ya, ya, que aramba, que grande se ha puesto. Que Dios lo bendiga. Mire, ¿y usted no pensaba pasar a saludarme? Abrazarlo, compadre. Claro, compadre, claro que sí. Íbamos a pedir un taxi en este momento, ¿verdad, Ángel? Ah, disculpa. Bien, compadre, mi abogado. Ángel Agustino, y mucho gusto. Lawyer. ¿Lawyer? Abogado, abogado. Ah, abogado, lawyer. ¿El pueblo queda muy lejos de aquí? No, no, no. Agustino. Italiano, mafiosi. Agustino. Ay, mafiosi. No, el pueblo queda cerca. Yo tendría mucho honor y placer en llevarlos en la unidad. Eh, disculpen, ¿quieren un juguito, un cafecito? Sí, sí, sí. ¿Cafecito nos viene bien, niña? Un pancito, por favor. Señora, mía, de afuera llegó el señor Feliciano. ¿Quiere que le haga cafecito? Llegramos pocos y parió la abuela. Gracias por ese cafecito para visita, doña Miriam. Ya se lo llevo, don Feliciano. Por esta gente, hay que llevarse bien con él. Dígale, compadre, que usted va a ser su nuero. Yerno, papá. Espera, el amigo, yerno. ¿Yerno? ¿Va a ser entonces el novio de Clarita? No, de María Claudia. Gastón. Gastón, I'm hungry, man. Tengo hambre. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Te veo como, como cerca, como cambiada conmigo y sé algo que te molestara? Ay, por favor, señor Felipe, ¿qué, qué derecho puedo tener yo de molestarme con usted? Usted. Lo he visto en esta casa cuando uno lo trata de ustedes precisamente porque no es bien recibido, ¿no? Esta mañana me tratabas de tú. Ay, bueno, Felipe, lo que pasa es que... Lo que pasa es que tengo tantas cosas en la cabeza. Imagínate, ahora Estela queriendo vender la hacienda. Usted sabe lo que eso significa. Y además ahora también tener que acostumbrarme a que un papá que por años creí muerto resultó ser una estafa. Usted no me gusta para nada verte triste, ¿tara? ¿sabes? Por favor. ¿Y usted qué va a hacer, compadre? Ah, se supe que la herencia de Estela es escasa. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar? ¿Le va a comprar Estela? Buenas, doña. ¿Aquí está el cafecito? Muchas gracias. Bueno, con permiso, yo me voy para la cocina porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Sí? ¿Y eso por qué está cocinando algo especial? Mire, abogado Lawyer, aquí doña Herminia es la mejor cocinera de toda esta zona. ¿Ah, sí? Si no me lo hubiera dicho, nunca lo hubiera imaginado, ¿sabes? No, no, estoy haciendo nada especial. Lo que pasa es que Estela viene para acá con los veterinarios que salvaron a Huracán. Y entonces quiere acasar, don Feliciano. ¿Se salvó Huracán? Se salvó Huracán. Qué bien, Estelita sí me había dicho ahí en el pueblo que hay una gente por ahí que le quería malograr al pobre animalito de Dios. Pues no lo lograron, don Feliciano. Así que con permiso. Adelante, adelante. ¿Delfincito? ¿Ya viste a María Claudia? No, no, la estoy buscando. ¿Dónde está? Ya te la busco. ¡Varía Claudia, te buscan! ¡Voy! ¡Ay, ya llegaron los invitados! ¡Placa, bella! Señor Herminia, ¿será que hago algo más para los invitados? No, chicas, recoges ese reguero. Vamos para allá. ¿Y entonces, Dante? ¿Ya te vas? Ni siquiera una limonadita te vas a tomar. No, gracias, Clara. Yo solamente vine a traerle el pedido de un tío. ¡Ay, qué chico! Que es la panadería sola. Ay, ven acá, Dante, que nada más es una limonadita. Además, mira que está por allá, para de Claudia. Ay, chicas, yo ahorita te la llamo para que la saludes, ¿sí? Señoras, a celebrar porque Huracán se me salvó por seguridad. Bueno, y todo gracias, Adriano, por supuesto, que mantuvo. O sea, que ahí vivo va el animal, me tratando. Bueno, mientras llegábamos aquí el doctor y los muchachos, todos los que los llamó en también. No, 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 pero Felipe fue el que llamó al médico de Calata, señores. ¿En serio, Felipe? Ay, sí, San Adriano de así. Es que no me da rabia, el guardián de los animales, sí. Y Rómulo Guevarita, el que consiguió la bestia y dio el pitazo. Lo invitan por lástima, ¿no? Que ver, no sabes dónde se van a meter esa lástima. Pobres azules han envenenado toditos ellos. Y además es que desempleado, desempleado. Demasiado titigri, güey, kikiri, güey, kikiri, para ser pobres. El final no es el tremendo operativo así. No, aquí el gato es mochilado y yo lo voy a descubrir. No, yo me voy para el botiquín. ¡Aleluya! Esto sí que fue un milagro, no juegues. ¡Un milagro! ¡Dios es grande! ¡Dios es único! ¡Olemos! 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 ¡Oleluya! 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 Bueno, hay que hacer algo que sea con papelón con limón, ¿verdad? No, 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 pero te daré papas. ¡Vájome como ustedes! Bueno, ya yo estoy preparando un chupe, así que no se me vaya a cañar. Y también tenemos que sacar algo bien picante para brindar. ¡Aleluya! ¡Ay, sí, por favor! Aunque sea algo bueno, que nos paso, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. ¡Ay, qué bueno! Mira,Kevin. Vamos al recuerdo. Vamos al recuerdo. ¡Oleluya! 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 ¡Los vemos! Bueno, hombre, disculpe, mire. Pero es que ando medio perdida buscando a alguien que debe estar a esta latitud y a esta longitud. Pero lo que se ve aquí es puro monte. ¿Será que hay alguna casa o algo por aquí? Claro que sí, nene. ¿Nene? Mira, vamos a hacer una cosa. Dime a qué casa vas y yo mismo te llevo. ¿Podría decirle al señor Adriano que yo me tuve que marchar? Por supuesto. ¿Y luego el arreglo? Ya después nos arreglamos, que mande el cheque luego, que no hay ningún problema. Sí, sí. Vamos, yo lo acompaño. Que la pasen bien. Gracias. María Claudia, María Claudia. Yo soy la dueña de todo esto. Hola, mucho gusto. Mira, cuéntame, ¿tú qué? Perdón. Cuéntame, ¿tú eres qué? No, no, no. ¿Usted me va a decir, compadre, hasta cuándo se va a quedar aquí? Bueno, compadre, mire, no sé hasta cuándo, pero aquí a San Jacinto llegan taxis. No, no, no. Usted no va a necesitar ningún taxi. Ya les dije, yo los llevo. Ahora, ¿qué quieres? ¿Que nos vayamos o que nos quedemos en este fiestón? No, no, mejor, mejor nos vamos. Se me ve olvidado lo ruidosos que son los latinos. ¿Cómo si en Nueva York no hubiera ninguno? Te espero afuera, ¿ah? No, yo me voy contigo. Estelita, ¿te da una oportunidad de hablar con usted en un momentito, nada más? Sí, sí, sí. Me gustaría que cuando tuviera un chancecito pasara por mi oficina para que, a ver si nos ponemos de acuerdo y así mi despacho le compra el vendaval. Están igualados. Ay, pero imagínense, Feliciano. Yo de verdad he notado ni la más mínima idea de lo que me está hablando. Es que yo no pienso vender el vendaval. ¿Ah? Pero, Estelita, hace unas horas atrás usted me había dicho lo contrario. Bueno, porque hace unas horas estaba ocurriendo todo lo contrario y Huracán se salvó. Tienes razón. Eso es una señal de que esa gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere. Es un mensaje clarísimo. No, no, no. Fíjese que yo lo veo de otra manera, de una manera de hecho. Yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Para mí el hecho de que Huracán se haya salvado es una señal de que el vendaval también se puede salvar. ¿Sabe qué me haría muy infeliz? Que la gente esa, que quienes sean, porque no estamos diciendo nombres ni nada por el estilo, todas esas personas que me han querido hacer daño y que quieren el vendaval, me asusten. Usted sabe que yo no soy una mujer que se asusta fácilmente. ¿Usted se imagina que ellos piensen eso? No, ¿verdad? No, no, no. Usted me llena de orgullo, Estelita. Señores, por favor, toda la leche y crema y nata que está aquí presente. Déjenme decirle lo siguiente. Dos cosas. Primero, el próximo domingo no habrá bingo bailable. En su lugar habrá mondongo bailable con mondongo gratis. Segundo, esta que está aquí es el mejor ejemplo del crisol y la fortaleza férrea de la mujer moricha leña. Un brindis por Estelita. Vamos, brindis. ¿Y por qué? ¿Por qué un brindis? Ay, bueno, tía, ¿por qué no me da la gana de vender el vendaval? ¡Salud! ¿A qué puso por aquí? Ah, a un amigo que, ¿qué? Ay, ya, no voy a mirar, así que me pude nerviosa. Pero, ¿cómo no voy a hacer? Tiene demasiado bella. Ay, salamero. Ay, ya, 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 ya. No me distraigas más, ya. Sería, sería. Ay, mira, a un amigo que se llama Felipe Vegas. Felipe Vegas, Felipe Vegas, Felipe Vegas. Creo que la señora Finito es de apellido Vega. No sé, ¿él tiene familia aquí? ¿Ah? ¿Tiene familia aquí? No, no, no creo. Pero él anda con su mejor amigo que realmente estoy buscando. ¿Te dice algo el nombre de Adriano Alberti? Adriano, ¿tú buscas a Adriano? Sí, Adriano Alberti. ¿Sabes quién es? Bueno, de saber, saber, no sé. Me encantaría saberlo. Pero creo que te puedo llevar a donde él está. ¡Y entonces lo conseguí! ¡Ay, qué alegría! Pero ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Quién eres tú? ¿Por qué lo buscas a él? ¿Por qué? Yo, yo soy su hermana. Su única hermana, Malena. Malena, la hermana de Adriano. Mucho gusto. ¡Lamero! Se ven sabrosísimas las arepas, señor Almenia. Está muy bueno. Me imagino, se ve. O sea, que usted es casi, casi como hermano de Adriano. Bueno, digamos que sí. Nos conocemos desde muchachitos. ¡Ay, qué bueno! Sí, como él no tiene sino una hermana menor y yo le llevo dos meses, eso me da derecho a ser su jalador de orejas oficial. Nos la pasamos en una sola discusión. Como hacen los hermanos. Así es, así es. Ay, me encanta cuando Clarita toca esa canción. Bueno, a mí honestamente me gusta cuando toca siempre. Digo, ¿y usted qué hace? Yo sé que es abogado, pero ¿en qué trabaja? ¿Trabaja por su cuenta? Bueno, la verdad es que me queda muy poquito tiempo para hacer cosas por mi cuenta, ¿sabes? Desde que terminé el doctorado tuve que dejar las clases que daba en la universidad y me incorporé a una cadena hotelera. El hotel Verona Caracas, ¿lo conoce? Ah, sí, sí. No, allí soy el gerente del departamento jurídico. Eso me ocupa muchísimo tiempo aquí y en el extranjero, lamentablemente. Ah, claro, me imagino que eso debe quitarle mucho tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que voy por la segunda tanda de arepas. Vamos para allá. Vamos para allá. Segunda y tercera. Ay, ve, Estela. Ahora sí, por fin ve otra vez a esa Estela que yo conozco, a esa luchadora, chapa alante. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver, Estela, que ahora todo se va a arreglar. Dios te oiga. Dios te oiga, Clarita. ¿Cómo es que te amas tú? Alexina. Muy valiente lo que dijiste, pero muy temerario. ¿Y qué es eso? ¿Un elogio o una crítica? Nunca criticaría a una persona valiente. Bueno, me parece muy bien porque realmente no quiero pelearme hoy con la persona que me ha hecho más feliz. No, sobre Estela, cualquiera en mi... No, 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 con ningún cualquiera en tu puesto, no. Tú mantuviste a Huracán vivo mientras llegaba... Por cierto, ¿de dónde sacaste tú el veterinario y a los muchachos y todos? No entendí nunca. Lo de siempre, un amigo o un amigo o vecino del médico... Ay, mire, ningún amigo de un amigo o vecino de la abuela de nadie hubiese hecho algo así, así que... Gracias. Bueno, que admire tu valor no implica que no sea realista, Estela. Y la deuda sigue ahí y la imposibilidad de pagarla también. Ay, yo sé, yo sé, pero ¿sabes qué? Mañana lloro. Hoy de verdad quiero que la noche siga siendo perfecta. Buenas. Romulo. Taima, Taima. Dios. Yo sé que aquí no soy bien recibido. Taima, 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 pero... Alberti, lo buscan allá afuera. ¿A mí? ¡Soy rey! Adrián. No, la nena, pero lo que haces todo es bien. ¡Soy rey! ¡Soy rey! .» ¡Joy rey! Gracias por ver el video.